en tremendo escándalo está metido jorge salinas y es que ya lo cacharon en la movida agárrense porque el chisme está que arde resulta que el actor fue captado muy amoroso con una mujer y le tomaron fotografías las cuales publicó la revista tv notas la cual asegura que con esa mujer con quien fue visto le pone el cuerno a elizabeth álvarez y es que el actor como que de ésta ahora si no se salva pues en una de las imágenes se logra ver que se dan tremendo besote y a la vista de todos pero pareciera que ella supiera que le están tomando fotos pues anda demasiado sonriente al menos que ande muy feliz por su presunto amor yo y es que una persona chismosa de la producción de la telenovela donde actualmente trabaja salinas afirmó a dicha revista que jorge lleva más de un año saliendo con esta mujer que dice que es su nutrióloga y al parecer también es médico cirujana santo cristo bendito y al parecer elizabeth ya estaría sospechando que algo ocurre pues se le ha visto acompañando al actor en las grabaciones cosa que al parecer antes no hacía pues según el chismoso dice que salinas aprovechó la telenovela para ponerle de pretexto a su esposa que se alargaba en las grabaciones de las escenas para darse sus escapaditas con la doctorcita de quien señala es su fan y no paró hasta conquistarlo y convencerlo de darse cariñitos y parece que lo logró aunque no es la primera vez que jorge salinas está envuelto en un escándalo como éste por lo menos no se había sabido de algo así en su matrimonio con elizabeth álvarez pues ella no es celosa y llevan más de 11 años de casados siendo padres de hermosos gemelos aunque parecía algo estable podría estarse tambaleando después de estas fotografías donde agarraron al actor con las manos en la masa en las redes sociales ya comentan que jorge al igual que piqué no se fijó mucho en la belleza pues teniendo a una mujer tan hermosa como elizabeth se fijó también en un casio y señalan que la actriz yace una chakira en tremenda tiradera y todo por un hombre infiel hay que escándalo marisol camacho la chismosa